Muy buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria de Rueda de Prensa, en la que, bueno, como sabéis, el próximo día 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y este año viene con el lema de repensar el turismo. Rota, como municipio turístico que es, pues tiene que estar siempre preparada, que de hecho lo está, para afrontar estos cambios en todo lo referente al turismo y es la línea de trabajo en la que en estos últimos años hemos estado centrando nuestros esfuerzos desde el equipo de gobierno con nuestro alcalde a la cabeza. Como sabéis, nos hemos integrado en la red de destinos turísticos inteligentes y a principios de verano también dábamos a conocer esas nuevas señalíticas inteligentes que teníamos y los tótem que se han colocado a lo largo de todo el municipio de Rota y dentro también del sistema integral de calidad turística en destino, pues este año se ha trabajado en diferentes líneas. Una de ellas ha sido la de integrar a diferentes empresas locales para que formen parte de este proyecto de calidad. El próximo día 27, pues tenemos previsto, dentro del programa de la celebración del Día Mundial del Turismo, hacer entrega de estos distintivos a las empresas que forman parte, ya forman parte de este proyecto. Las empresas son Botegas El Gato, Hotel Caribe, Grupo Ace, que participan con sus dos hoteles y los dos restaurantes, La Gaviota y el Embarcadero, Chiringuito Azúcar de Cuba, las playas de la localidad y las oficinas de turismo también con el Monumento Natural de los Corrales. Un poco recopilando los datos del pasado verano, podemos decir que Rota ha vuelto a estar en el primer puesto en cuanto a la ocupación de hotelera de los municipios de la provincia de Cádiz y también en relación a las visitas que se han realizado durante los meses de julio y agosto. Estas nos dicen la cantidad de personas, no solo que han estado interesadas en disfrutar de nuestras playas, que por cierto, este año ha vuelto hasta reconocida con diez banderas azules, siendo Rota el primer municipio de Andalucía reconocido con estos galardones. Pues también, como decía, pues no solo interesadas en nuestras playas, sino también interesadas en conocer nuestro patrimonio histórico, el cultural y natural y el gastronómico. Independientemente de estos buenos resultados, tenemos que seguir trabajando en este sentido y mejorando la oferta turística para lograr el objetivo para que Rota no sea solo un destino turístico, sino que también sea de calidad y durante todo el año. Volviendo al tema que nos traía, vamos a presentar las actividades que desde la Delegación de Turismo se han preparado para también conjuntamente con las empresas y entidades que han querido colaborar en esta celebración, el Día Mundial del Turismo, como decía. Aprovecho también para agradecer a todas y cada una de ellas su colaboración, la disposición que tienen siempre que le proponemos cualquier actividad desde la Delegación de Promoción Turística. Pues si empezamos a detallar las actividades que tendrán lugar, pues vamos a comenzar el próximo sábado, día 24 de septiembre, en la que tenemos varias propuestas. Podremos hacer visitas tanto a la empresa agroalimentaria El Bucarito, a intervenciones o al Muelle Pesquero, dando a conocer pues otras diferentes empresas y actividades que podemos hacer en nuestra localidad. Y también unas jornadas que desde el Club Náutico Urta, que han dirigido a los más pequeños de la casa, donde podrán también disfrutar de una jornada haciendo surf. Siguiendo con los talleres que se han venido realizando durante los meses de julio y agosto con la intención de dar a conocer nuestros mercados y también los productos de la localidad, este mes le toca a un producto tan singular y especial como es el Tintilla de Rota, en el que nos acompañarán Bodegas El Gato y Paco García, que aprovecho también para dar a conocer pues esas líneas en las que estamos trabajando para, como el turismo enológico y también para dar a conocer y proteger las zonas vitivinícolas y productivas de la localidad. Pasamos al día 25, donde podremos pasear a caballo con el Club Hipico de las Lagunetas o conocer la historia de Rota y más concretamente la de su castillo, donde los diferentes personajes históricos que nos contarán de primera mano las vivencias en este castillo, en el Castillo de Luna, de una forma divertida y amena, pero siempre sin perder pues la parte de la aportación de datos y la información de nuestra historia. Esta visita pues se hace a mano de Bombastic Teatro, que no es la primera vez que nos acompaña en este verano también con visitas teatralizadas. El día 27 de septiembre haremos, como decía, ese reconocimiento de las empresas que trabajan con nosotros en el sistema de calidad integrada turística y el día 28 pues también haremos esa parte de potenciar el turismo gastronómico en la que colocaremos azulejos en los establecimientos que podemos encontrar los malletitos. Como sabéis, es un dulce que se trabajó, hubo un proceso de selección para encontrar un dulce típico de nuestra localidad y vamos a distinguir también a todas esas empresas que, donde podemos encontrar este dulce típico roteño, que es, como decía, una apuesta más de la que venimos haciendo también para potenciar el turismo gastronómico. El próximo día 1 de octubre podemos disfrutar también de una visita a los corrales de pesca de la mano de la Asociación de Corraleros de Rota, donde descubriremos nuestro patrimonio natural. También podremos dar un paseo de la mano de la Escuela Municipal de Vela, que también colabora con nuestra delegación, podemos también pues eso, dar un paseo con Vela. Ya solo me queda pues invitaros a todos y cada uno de las personas que residen en nuestra localidad o de las personas que nos puedan estar viendo desde fuera que aprovechen este momento para venir, descubrir nuestra localidad, disfrutar de toda esta oferta que hemos elaborado desde la Delegación de Promoción Turística para en torno al Día Mundial del Turismo y reiterar el agradecimiento a todas las empresas y entidades que colaboran con nuestra delegación y, por supuesto, también a vosotros, los medios de comunicación, por hacernos eco de todas las actividades que vamos a realizar. Muchísimas gracias.